Buena canción. Ahora estamos de vuelta en Tomate de la Tarde. Último bloque. Último bloque. Último bloque. Y vamos a cambiar de tópico, vamos a hablar de tendencias de consumo. Estamos con la licenciada Mariela Mosvinsky. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Es directora de Tren City. Hábitos de consumo. Lo primero que te quiero preguntar es, hombres y mujeres, ¿estamos comprando cada vez más cosas innecesarias? Bueno, es difícil generalizar, porque por supuesto hay que pensar también por niveles socioeconómicos, por edades. Por un lado, hay una tendencia a que todo cada vez es más efímero. Todo lo que compramos ya tiene como una obsolescencia programada. Lo que compramos, por ejemplo, de tecnología, muchas veces es frustrante porque rápidamente, o porque ya sabemos que eso es lo que podemos comprar, es porque las versiones siguientes están por salir. Es que la vida útil es cada vez más corta, de eso se trata, ¿no? La obsolescencia programada, pero cada vez menos. Es un documental que cuenta que las lamparitas, por ejemplo, estaban diseñadas a durar más, o muchos artículos que usamos en la casa estaban diseñados para durar más y para que la rueda del consumo siga funcionando, las hacen durar menos de lo que deberían. Claro. Por un lado, hay como una tendencia a eso, la renovación constante del deseo, porque vos me decís, cosas innecesarias. En realidad, no consumimos solamente por necesidad. Las necesidades básicas son pocas. En realidad, ahí hay una cuota de deseo que hace que apenas estemos satisfechos con un objeto, ese deseo se va trasladando a otros y a otros y a otros. Pero también es muy diferente en distintos niveles socioeconómicos, en los distintos géneros y edades. Claro. Por ejemplo, los segmentos más chicos, para lo que ahorran sus monedas y para los que son capaces de esperar un poco, tienen que ver más con sus pasiones, que son la música, la tecnología, tal vez ir a determinado festival o recital, etc. Y en el caso de las mujeres, la indumentaria. En el caso de los varones, también los eventos deportivos o la ropa deportiva. Bueno, los varones con la indumentaria... Cada vez más. Fueron cambiando. Sí, sí. Yo creo que no es patrimonio solo de las mujeres. Eso, los hombres gastamos mucho en ropa. Eso fue cambiando. Sí, fue cambiando en el último tiempo. Antes eran looks mucho más básicos. Era la ropa para ir a trabajar o la ropa para salir. Y hoy hay cada vez más prendas que se van incorporando y que se animan también al chupín, a los pantalones de colores, etc. Pero todavía sigue siendo para las mujeres un consumo más relevante que para los hombres. Mayoritario el consumo de indumentaria. Sí, y de accesorios. Y te hago una consulta, que es la siguiente. El tema de la pertenencia a través del consumo. Porque hablábamos de las clases sociales y del poder adquisitivo, pero muchas veces las clases sociales más humildes también son vulneradas al tema de la pertenencia a través de un objeto de élite. Claro, la zapatilla, la moto. Sí, la verdad es que es así. Alguna camisa con algún animalito, chiquito. Sí, es así. El consumo es un indicador de clase y de pertenencia. Y muchas veces se hacen esfuerzos por conseguir determinadas marcas o consumos que no están tan destinados, asociados a esa clase social y que se ahorra mucho para esos consumos que son más impulsivos. Pero que de alguna manera son gratificaciones a corto plazo que tal vez ahorrar para gratificaciones a largo plazo no es tan posible en algunos niveles socioeconómicos. Pero quiero retomar sobre una cosa que había dicho Mariela recién de que las mujeres suelen ser más vulnerables al tema de la ropa y todo. Y me parece que eso también está enmarcado dentro de lo que es la cultura machista que tiene que ver con que muchas veces se le valora mucho más lo linda que está que lo que tiene para decir. Como que nosotros dijéramos que venís por linda, no por lo que tenés para decir acá. Muchas veces pasa eso, ¿no? Sí, no sé si es que las mujeres somos más vulnerables, sino que es un deseo y es verdad que está muy arraigado en la sociedad tener una buena presencia y que históricamente eso funcionó como abre puertas de trabajos y de inclusión y etcétera. Pero de todas maneras la moda funciona también como un renovador de esa imagen personal que es también la carta de presentación, que es también lo que ayuda a sentirse seguras y la industria genera que cada vez haya más novedades. Y hoy una característica de esta sociedad es que nadie quiere estar desactualizado. Entonces las propuestas se renuevan constantemente. Sí, estar desactualizado implicaría quedarse marginado de la sociedad y por ende un sufrimiento y el consumo sería lo que genere ese goce y te salva de quedar excluido. Tiene esa dosis de gratificación y de pertenencia también y de permitir cierta pertenencia y actualización constante, ¿no? El tema es que habría que ver cómo equilibrar que esa gratificación... Yo creo que si das un pasito al costado, si das un pasito al costado no es tan grave, me parece. Bueno, hay también algunos perfiles que hoy están más enfrentados con el consumo, sobre todo las nuevas generaciones que tienen como una modalidad de consumo más responsable, que buscan también reciclar, que buscan mejores precios, que buscan ser ellos mismos los curadores y los editores de la moda y no dejarse llevar tanto por el discurso más imperante o... ¿Dónde surge eso de estoy oprimido, me voy a comprar algo? Que es bastante pavote, pero sucede y sucede mucho. Pero sucede, sí, sucede sobre todo en las categorías que prometen un cambio instantáneo. Por ejemplo, no sé, hasta en el caso de la peluquería o los accesorios que... Yo tengo que ir ahí. Los accesorios que permiten que uno inmediatamente se sienta mejor. Y no es tan frustrante como tal vez ir a comprar una bikini, por ejemplo. ¿Cuánto dura ese sentirse mejor como psicólogo? Acá analizás, ¿cuánto dura ese pequeño placebo del consumo? En realidad dura poco y tiene... Muchas veces se habla del placer en el mismo acto de la compra. En algunas investigaciones con nenas chiquitas que les preguntábamos qué sienten en ese momento, decían, siento como un cosquilleo en el estómago. Como que había realmente una sensación corporal placentera en el mismo momento de la compra que a veces era mayor que en el momento del uso. Claro. O sea, hay algo gratificante en la misma experiencia que promete una transformación fácil, inmediata y que colabora a esa autoestima, aunque sea de manera efímera. Mariela, te agradezco que nos hayas acompañado. Bueno, algunas te dijeron la frase que en la televisión el tiempo es tirano, ¿verdad? Bueno, acaba de suceder. Acaba de suceder.